Jean llevó con éxito la llama olímpica en París, llegó el día en que Jean, miembro de BTS, portó con orgullo la llama como primer portador de la antorcha de los Juegos Olímpicos de París 2024, coincidiendo con el Día de la Bastilla, el Día Nacional de Francia. Llevó la antorcha alrededor de las 8.30 de la noche, hora local, en la pirámide del Museo del Louvre. Los internautas celebraron este momento histórico en tiempo real en las redes sociales, compartiendo imágenes de Jean caminando como portador de la antorcha. Elegido por el Comité Organizador de París 2024, Jean representó a la República de Corea como el primer portador de la antorcha de la sección del Louvre del relevo en el centro de París. El relevo de la antorcha contará con alrededor de 10.000 participantes, incluidas figuras notables como la leyenda del fútbol Didier Drogba, miembros de la resistencia francesa que lucharon contra los nazis y sobrevivientes del ataque con camiones en Niza en 2016. Jean fue dado de baja de su servicio militar el 12 de junio e inmediatamente reanudó sus actividades, comenzando con una reunión de fans el 13 de junio. Los fanáticos y los internautas coreanos también están expresando su orgullo y emoción en varios foros en línea, mira más imágenes a continuación. Gracias. 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 Gracias.